Su Mundo TV En el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano En todas las plataformas digitales disponibles En nuestra página web sumundotv.com Masivamente a través de las redes sociales La rueda de prensa del presidente Luis Abinader Es el tema número uno en este día Como la prisión domiciliaria dispuesta para Jean Alain Rodríguez El ex procurador general de la república Pero vamos a hablar sobre el primer tema De la rueda de prensa del presidente Abinader En el Palacio Nacional El presidente justifica los préstamos del gobierno Y presenta estadísticas sobre las recaudaciones de la dirección general De impuestos internos y de la dirección general de aduanas Quiero decir Que el presidente Le abre otro tema Otra caja de resonancia A la oposición política del país Porque aquí se está evaluando En los medios de comunicación En los contactos con los políticos Los voceros en el Congreso El tema del creciente endeudamiento El presidente Luis Abinader Justifica los préstamos Y se ha atrevido a decir el mandatario Que ha reducido el actual gobierno la deuda En relación al producto interno bruto En la economía dominicana Si a raíz de la pandemia Bajó El PIB En el año 2020 11 mil millones De dólares En PIB Pasando de 88 mil millones A 78 mil millones De dólares ¿Cómo se le explica Al país Que el PIB Aumentara A este momento De 78 mil millones De dólares A 113 mil millones De dólares Nominalmente Hablando El tema Del endeudamiento Es un tema De primer orden En el país No solamente Para las presentes Y futuras Generaciones Sino Un tema Para la historia económica De la nación Solamente este año Hay que buscar Para cubrir Los intereses De la deuda Y el déficit De 205 mil millones De pesos En el presupuesto General de la nación Hay que buscar 363 mil millones De pesos En préstamos Si usted lo lleva A dólares Al 5690 Como está El dólar En este momento Ya usted tiene ahí La cifra En miles De millones De dólares Que hay que buscar Para cubrir El presupuesto De este año El financiamiento Al presupuesto Con la emisión De bonos Ha ido Creciendo Y es un tema Que este programa Quiere tomar En el día De hoy Porque queremos Sugerir Varios Debates Sobre ese tema Estaría El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Dispuesto A venir A su mundo TV A debatir Ese tema Del endeudamiento Público Con el Ex presidente Leónel Fernández El ex presidente Danilo Medina Y el ex presidente Hipólito Mejía Para que coloquen En su justo lugar El tema Del endeudamiento Público Pudieran Los economistas Del PLD Juan Ariel Jiménez Y otros economistas Como Guarocuya Félix Venir aquí A su mundo TV A debatir Junto Con los economistas Del PRM El tema Del endeudamiento Público Acompañado De economistas Del partido Reformista Y de otras Fuerzas políticas Del país Incluyendo El partido Revolucionario Dominicano Para darle Sustancia Política Al debate Económico Pudiéramos Reunir Aquí En su mundo TV A economistas Como Antonio Siriaco Apolinar Núñez Apolinar Veloz Carlos Cuello Y otras Voces De la economía Dominicana Como Rafael Espinal Para debatir El tema De la deuda Pública Los déficits En los presupuestos Desde Desde la década Del 90 Hasta este Momento Pero también Pudiéramos Debatir Aquí Los partidos Emergentes Para que Debatan El tema De la deuda Comenzando Con Ismael Reyes Cruz Con Guillermo Moreno Con Sorrilla Ozuna Con Elías Huesin Chávez Y otras Voces Democráticas De los partidos Emergentes En la República Dominicana Estamos Planteando Además Que otros Economistas También Debatan El tema De la Deuda Pública Como Un Aporte De su Mundo TV De Hablando La Verdad Y de La Programación De Este Canal Si Este Canal Creó El Programa Hablando La Verdad Conducido Por Quien Les Habla La Verdad Histórica Hay Que Debatirla Respecto A Quienes Son Los Campeones Del Endeudamiento Público En La República Dominicana Con Las Cifras En Las Manos Pero También Pudiéramos Aquí Hacer Un Programa Y Vamos A Ver Si Lo Hacemos Realidad Aquí En Hablando La Verdad Un Programa Especial Sobre Endeudamiento Público Invitando Esteban Delgado Analista Económico De Los Periódicos Primicias El Dinero La Z 101 Y También Invitar A Carlos Cuello Carlos Cuello Antonio Siriaco Y Algunas Otras Voces Que Tienen Incidencia En El Debate Económico Del País Incluyendo Amagín Díaz Quien Fue Director De Impuestos Internos Y Es Una De Las Voces Económicas De Mayor Actualidad En El País El Tema De Los Préstamos Es Un Tema Presentado Por El Presidente Luis Abinader Y Nosotros Aquí En Hablando La Verdad Lo Profundizamos Porque Junto Con La Delincuencia El Alto Costo De La Vida El Encarecimiento De La Energía Eléctrica En El País El Encarecimiento En Las Últimas Hora De Los Precios De Los Lácteos Y Muchos Productos Son Temas Que Van A Gravitar En El Año 2023 Y 2024 Ya Recibimos En El Día De Hoy La Noticia De Los Cambios En Los Precios Mundiales Del Petróleo Hoy Se Está Hablando De 82 Dólares Y Algo Casi 83 Dólares Por El Barril Finalmente Sobre El Encuentro Del Presidente De La República Ayer Abordando Que La DGI Y Y Aduanas Recaudaron La Suma Más Alta De Dinero Este Programa Cree Que Debieron Estar Al Lado Del Presidente De La República En La Rueda De Prensa Luis Valdés Y El Señor San Lobatón Los Héroes De Ese Incremento En Las Recaudaciones Y Quiero Decir Que Los Que Aparecen Al Lado Del Presidente Sin Quitarle Mérito En Esa Fotografía Nos Recaudaron Un Centavos Sino Que Dirigen Dos Ministerios Dos Ministerios Tres Ministerios Que Realmente No Son Los Que Recaudaron El Dinero Aunque El Ministerio De Hacienda Define La Política Tributaria Yo Creo Que Luis Valdés Y San Lobatón Dos Funcionarios Eficientes Debieron Aparecer En Esa Foto Y En Las Publicaciones De Hoy De La Prensa Dominicana Sin Quitarle Mérito A Nadie Pero Ya Que Se Habló De La Recaudación De Un Billón De Pesos En Aduanas Y En La DGI Debieron Estar En Esa Foto Al Lado Suyo Señor Presidente En Otro Orden Amanece El País Con La Decisión De La Prisión Domiciliaria De Jean Alain Rodríguez Ex Procurador General De La República Quien Ha Cumplido 18 Meses De Prisión En La Cárcel De Najayo Una Multa De 50 Millones Que Trae El Pago De Unos 5 Millones De Pesos Como Fianza Y La Garantía Del Doctor Julio Jacín Que Es Uno De Los Temas Para Esa Libertad Vanessa Valdés Salió Hoy Temprano A Las Calles De Cristo Rey Para Escuchar La Voz Del Pueblo Vanessa Sale Todos Los Días En Representación De Su Mundo TV Para Escuchar La Voz Del Pueblo Sobre Temas Diferentes Y Yo Le Pido Le Solicito Al Señor Director De Hablando La Verdad Director Técnico En El Máster Que Coloquemos Lo Que Dice El Pueblo Sobre Esa Decisión En La Madrugada De Hoy De Libertad Domiciliaria A Favor De Jean Alain Rodríguez Así Es Esta Decisión La Tomó El Juez Del Tercer Juzgado Y Alain Rodríguez Se Impuso Una Indemnización De 50 Millones De Pesos Grillete Electrónico Como Así También Un Impedimento De Salida Y Respecto A Este Tema Este Gobierno Que Entró Que Iba A Acabar Con La Corrupción Nosotros Vamos A Hacer Un Sondeo Con Los Ciudadanos En Esta Mañana Desde Cristo Rey Para Saber Que Opinan Sobre Esta Decisión Del Cese De Prisión Preventiva Al Ex Procurador De La República Yanalay Rodríguez Buenos Día En Todos Pares Del Mundo En Perú Que Un Pequeño Grupito Quiere Poner Su Criterio A Un Hundir El Pueblo Y Por La Calle Eso Sucede Aquí Cuando Tenía Toda La Razón Cuando Decía Que La Invención Inventada Por El Norteamericano Para Cada Cuatro Año Cambiar De Cari Y Conten El Vivo Sistema De Cosas Una Persona Que Se 20 O Veinte Mil Millones De Pesos En Un Pobre Como El Nuestro No Merece Ir A La Cárcel Si No Con Fusiles ¿Cómo Te Califica Esa Decisión De La Justicia De César Que Está Muy Mal Que Estaba Porque Es Eso Eso Fue Que Estaba En Su Mayoría En Su Mayoría Estaba Fueron Muertos Por El PND Para Que Su Gente Sebastián Muchísimas Gracias Nosotros Vamos A Seguir Realizando Este Sondeo Aquí En Cristo Rey Recordamos Que Rodríguez El Principal Imputado En El Caso Medusa Que Involucra 41 Personas Y 22 Empresas Por El Que Se Habrían Apropiado Más De 6 Mil Millones De Pesos En Recurso Del Estado Estamos En Vivo Para El Matutino Su Mundo Me Gustaría Saber Tu Preventiva Al Ex Procurador Yanalai Rodríguez Que Se Impuso Una Garantía Económica De 50 Millones De Pesos Grille Electrónica Para Su Casa Que Espino Se Te Proceso De Proceso Prisión Preventiva La Procuradora Junta Jenny Berenice Reynoso Lo Acusó De Obstruir El Proceso Judicial De Diversas Formas Una De Ella Ha Sido El Supuesto Ofrecimiento De Un Millón De Pesos Al Testigo Ranieri Sánchez Rodríguez Nosotros Estaremos Abordando Y Ampliando Estas Informaciones Más Adelante Se Supone Que Esta Medida Será Colocada Ya De Manera Alrededor El 15 De Febrero Alrededor De Las Tres De La Tarde Respecto Al Tema Con Este Reporte Yo Concluyo Esta Información Que Será Trending En Este Día Y Retorno Con Ustedes Al Estudio Compañeros Bien Gracias Vanessa Valdés Por Ese Reporte Super Actualizado Eso Es Lo Que Dice La Gente Cuando Se Le Pregunta Libremente La Opinión Sobre Esa Decisión De La Prisión Domiciliaria Del Ex Procurador General De La República Y Yo Quiero Preguntar Aquí Se Ha Estado Hablando De La Libertad De Muchísimos Enfermos Y De Personas Que Tienen Complicaciones De Salud En Las Cárceles Ha Estado Hablando El Defensor Del Pueblo Pablo Ulloa Señores Aquí Hay Más De 16 Mil Presos Preventivos Y Muchísima Gente Pasándola De Caín En Las Cárceles Con Problemas Ya De Enfermedades Terminales Es Un Tema Para El Debate Público Para Las Autoridades Voy 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 a Retornar A Dos Detalles Ofrecidos Ayer Por El Presidente De La República Luis Abinader Quien Dijo Que En El Año 2022 Se Destinaron 86 Mil Millones Para Subsidios Y De 2021 A 2022 Se Crearon 51 Mil Empleos Formales También Un Dato Del Gobierno Que Sale A Relucir En El Día De Hoy Es La Gran Aceptación Que Ha Tenido En España La Apertura De Una Oficina De Representación Del Banco De Reservas Esto Es Interesante Y Queremos Solicitar A Las Autoridades Que Agilicen La Instalación De La Oficina Del Banco De Reservas En La Ciudad De Nueva York Hay Que Recordar Que Desde Estados Unidos Proviene Más Del 80% De Las Remesas Que Recibe El Pueblo Dominicano De Esos 10.000 Millones De Dólares Que En El Año 2021 Llegaron Al País Y De Los 10.000 Millones Con Que Cerraría El Año 2022 En Remesas Este Programa Favorece Una Mayor Atención A La Diáspora Dominicana En El Exterior Y A Esos Héroes Dominicanos Que De Los 39.000 Millones De Dólares Que Ingresaron Al País En El 2022 Solamente La Diáspora Aportaría 10.000 Millones De Dólares Una Cifra Muy Respetada De Dinero Amanecemos En El Día De Hoy Con La Denuncia Del Presidente De La Federación Dominicana De Comerciantes Iván García Sobre Las Alzas De Precios En Producto De La Canasta Familiar Ayer Cuando Salimos De Este Programa Y Del Canal Su Mundo TV Proseguimos Nuestras Investigaciones Sobre Los Precios En El Sector Comercial En Santo Domingo Y Precisamente Coincide Esa Investigación Del Periódico Primicias De Coloquio Y Hablando La Verdad Con Alzas Preocupantes En Los Productos Lácteos Y Otros Productos De La Canasta Familiar Dominicana Un Litro De Leche UHT Está Costando Con El Nuevo Precio 75 Pesos En Un Supermercado Si En Un Supermercado Cuesta 75 El Colmado Lo Sube A 85 Y Hasta 90 Y Entonces Eso Es Una Carga Para El Consumidor Dominicano La Papa Se Mantiene Con Un Precio Alto De 35 Pesos La Libra Y Hay Que Decir Que Una Funda De Cemento Si Usted Quiere Tapar Un Hoyo En Su Casa O Poner Un Bloo Lo Que Sea Cuesta 495 Pesos Ya Esto Es En El Sector De La Industria La Construcción Cuyos Costos Se Han Disparado Con La Varilla De Acero Los Cables El Cemento Pero Se Queja Nuestro Querido Amigo Iván García Maeño De Nacimiento Del Hace Los Productos Lácteos Que Subieron Un 11% Y Un 15% Incluyendo Las Bebidas Alcohólicas Como Los Productos Enlatados Y Las Fórmulas Infantiles Que Subieron Entre Un 7 Y 9% Razón Por La Cual Enviaron Un Reporte A Pro Consumidor Exponiéndole Las Alzas Para Que Se Reúnan Con El Sector Industrial Y Se Pueda Iniciar Un Diálogo Sobre La Situación Dice García Que Los Precios De Los Commodity En El Mercado Internacional Pues Han Bajado Al Igual Que Los Fletes Los Fletes De 21.000 A 2.500 Dólares Y Aquí En El País En Vez De Bajar Los Precios Han Subido Yo Quiero Hacer Una Reflexión Sobre Este Tema Porque Si han Bajado Los Commodity Si han Bajado Los Fletes Y Ahora Es Que El Dólar Ha Repuntado Luego De Muchos Meses Con Una Apreciación En El Peso Dominicano De Más De Un 2% En El 2022 El Dólar Estaba 54 Por 1 54 50 Por 1 Durante Muchos Meses Y Entonces Los Primeros 15 Días De Enero Aunque El Dólar Se En En 56 90 Según Vi En En El Mercado Cambiario En El Día De Ayer Entonces Aquí Lo Tenemos Que Actualizar Los Precios A Ese Flete Reducido En 18 Dólares En 18 Mil Dólares El Flete Para Quedar En 2500 Dólares Entonces Debemos Ser Honestos Debemos Llevar La Ética La Profesionalidad La Garantía De Que No Solamente Son Especialistas En Subir Precios Sino Que Al Pueblo Dominicano Hay Que Bajarle Los Precios Ustedes Saben Lo Que Es Un Precio En Economía Un Precio En Economía Es El Costo Más El Margen Entonces Si Han Disminuido Los Costos Usted Tiene Que Bajar Los Precios Entonces Aquí También Hay Que Definir Los Precios De Los Combustibles Porque No Es 107 Dólares Que A 80 Dólares Como bajó Ayer Como estaba ayer El precio Del petróleo En el mercado De Texas A 80 Punto 16 Dólares El Barril En El Precio Del petróleo Intermedio De Texas Que Es El que Consumimos Aquí Y El precio De la Opet Del Barril De Petróleo Que Ha Repuntado 82 Punto 25 Dólares La Inflación Tiene Muchos Componentes Que Va Hacer México Que Ayer El Presidente Luis Abinader Pues Le Dijo Al País En La Rueda De Prensa Que Atribuye Alzas De Precios A La Falta De Materia Prima De Materia Prima Para Producir Productos Demandados Por El Pueblo Dominicano Y Abinader Aprovechó La Ocasión Para Decir Que El País Es Un Oasis De Paz Y De Crecimiento La Economía Crece Y Sobre La Paz Hay Que Decir Señor Presidente Que Hay Un Grito Colectivo En Guachupita En San Francisco De Macorís En Los Guandules En María Auxiliadora Y Muchísimos Puntos Del País Para Que El Gobierno Mantenga El Mismo Operativo De La Navidad Contra La Delincuencia Y Además La Aplicación De Los Cuadrantes Dicen 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 Los Barrios Populares En El Caso De Guachupita Y María Osciladora Donde Se Produjeron Dos Tiroteos Escandalosos Como Si Fuera En El Medio Oeste Que Los Policías Han Desaparecido Del Patrullaje Que Tenían En La Zona Nosotros Hacemos Un Llamado Señor Presidente Para Que El Gobierno evalúe El Mantenimiento De Las Medidas Para Que Los Delincuentes No Vuelvan A Multiplicarse Tan Rápido En Perjuicio De La Población Señores Allá En La Provincia Hermanas Mirabal Una Persona Acusada De Agresión A Su Pareja Fue Liberado Por La Justicia Y Luego Deliberado Le Dio Ocho Puñaladas A La Persona A Su Pareja Ese Caso Ocurrido En Hermanas Mirabal Allá En La Provincia Que Todo El Mundo Conoce Históricamente Como La Provincia De Salcedo Escandaliza La Nación Aquí No Podemos Estar Liberando A Gente Violenta Que Agrede A Sus Compañeras Y Luego Sale Con Machetes Con Colines Con Puñales Con Revolver A Querer Quitarle La Vida A Sus Compañeras A Las Madres De Sus Hijos Eso No Debe Ser Y Nosotros Denunciamos Denunciamos Eso Por otra Parte Dos Negocios Que Resurgen En El País La Ruta Ilegal República Dominicana Estados Unidos Comenzando Por Países De Centro América Y Utilizando A México Para Penetrar A Los Estados Unidos Es Un Negocio Rentable Pero Un Negocio Que Pone A Miles De Dominicanos A Vender Sus Casas Y Lo Poco Que Ha Acumulado En Su Vida Pudiera Investigarse Y Actuar Enérgicamente Contra Quienes Tienen Ese Negocio Lucrativo De La Ruta De Llevar Ilegales Para Que Penetren A Territorio Norteamericano Por La Frontera De México Y Estados Unidos No Preocupa Que Trece Jóvenes Dominicanos Que Se Marcharon En Un Viaje En Yolas Hacia Puerto Rico Estén Desaparecidos Una Reflexión Sobre El Tema De Los Viajes Hacia Ilegales Hacia Estados Unidos Y Puerto Rico Si Reaparecen Con Fuerza Los Viajes Ilegales En Yolas Hacia Puerto Rico Y Acabamos De Hablar De La Ruta Ilegal Que Lleva A Cientos De Dominicanos A Intentar Penetrar A Territorio Norteamericano Por México De Que Economía Próspera Se Habla En República Dominicana Porque Yo Si Digo Que Este Es El Mejor País Del Mundo Y Saludo Muchos Temas Musicales Que Dicen Que Que No Nos Vayamos De Nuestro País Pero Ese Problema De Los Viajes Ilegales Reapareciendo De Nuevo Con Fuerza Es Un Tema Para Que El Gobierno El Banco Central El Ministerio De Economía Investigue Las Causas Por Las Cuales Los Dominicanos Que Se Involucran En Esa Práctica De Viajar Ilegalmente A Territorio Puerto Riqueño Y Territorio Norteamericano Porque Se Expanden Esos Viajes En Este Momento En Otro Orden Hay Que Decir Que Deben Reunirse Los Comerciantes Los Industriales Pro Consumidor Para Que Aborden Los Temas De La Inflación Ojalá Que Lo Hagan Rápidamente Porque Necesitamos Controlar La Inflación Y Ojalá Que El Dólar Con Un Gobernador Del Banco Central Que Apuesta A La Estabilidad Como Héctor Valdez Albizu El Dólar A 56 Con 90 Sea También Un Objeto De Estudio Del Banco Central Porque El Banco Central Reduce El Medio Circulante Y Encarece Las Tazas De Interés Para Enfrentar La Inflación Y De Esa Manera Evita El Alza En El Tipo De Cambio Pero Ocurre Que Simultáneamente Se Ha Probado Del Encaje Legal Más De 21 Mil Millones De Pesos Para Dinamizar Ese Sector De La Economía El Dólar Debe Mantener Su Estabilidad El Peso Dominicano Necesita Mayor Apreciación Y Vamos A ver Cuál Será El Comportamiento De Las Tazas De Interés En El 2023 Porque Ya El Banco Central Está Pagando Tazas Altas Por El Dinero Que Recibe En Depósitos En Las Subastas Que Convoca Así Que La Economía Es Un Tema De Día A Día En El Año 2023 Saludamos Que El Periódico El Día Esté Publicando Las Opiniones En Páginas Completas De Economistas Sobre La Inflación Y Las Perspectivas Económicas Del País Y Expresamos Alegría Al Ver Apolinar Veloz Escribiendo A Majin Díaz Escribiendo Y a Otras Voces Como Antonio Siriaco También Fijando Posición Sobre La Temática Económica Al Igual Que Frédery Vergés Muy Atento Siempre A La Temática Económica Del País Como Las Opiniones De Juan Ariel Jiménez De Guarucuya Félix Y De Otras Voces Necesarias Para El Debate Económico Dominicano Como La De Gustavo Volmar También Y La De Eduardo García Michel Arrancando El Año 2023 Margarita Cedeño Digustada Prepara Sus Motentes Para Abandonar El PLD O Se Entenderá Con Abel Martínez El Más Votado En Las Primarias Del PLD Pudiera Margarita Cedeño Marcharse Hacia La Fuerza Del Pueblo U Otra Fuerza Política Diferente Para Cambiar De Rumbo Político Aunque Debes Recordar Que Fue El PLD Que La Llevó Y La Convirtió En Primera Dama Y En Vicepresidenta De La República Hoy Temprano En La Madrugada Un Ollente De La Radio Dominicana Un Interactivo Habló De De Tema Jocoso Muy Interesante Y Dijo Es Interactivo Que Parece Que Margarita Prepara Sus Maletas Pero También Que Julio César Valentín Prepara Sus Maletas Para Definir Su Futuro Político Pero También Se Habla De Las Maletas Que Trae El Torneo De Béisbol Profesional Dominicano Que Ha Sido Un Éxito Y Que Queremos Reconocer En Este Día Con La Presencia Récord En Los Estadios El Béisbol Dominicano Mueve La Economía Con La Venta De Las Empanadas Con Con La Compra De Boletas Para Ingresar A Los Estadios Con La Compra De Cerveza De Refresco De Whisky De Pisas Y De Todo Lo Que Venden En Los Estadios Tenemos Que Sugerir Para Que El País Tenga El Año Completo Torneos De Béisbol Que Estén Vinculados A La Paz A Economía Y Al Desarrollo Del Talento De Muchos Jóvenes Sugerir Mayor Fortaleza Mayor Dinamismo Con Las Ligas De Verano De Béisbol En El País Saludamos Que En Moca Tengan Su Equipo Los Granjeros Que En Bonao Tengan El Equipo De Los Mineros Pero También Un Equipo En Santiago Un Equipo En San Francisco De Macorís Y Otro En La Vega Pero Me Hablan También De Una Liga De Peloteros Profesionales En Agua Allá En La Provincia María Trinidad Sánchez Y Saludamos Como El Béisbol Le Está Generando Riquezas Al País Con La Firma De Muchos Jóvenes Por Equipo Equipos De Las Grandes Ligas En Los Últimos Días Se Le Cambia El Rostro Económico A Muchas Familias De Estos Peloteros Que Han Pasado Las De Caín Antes De La Firma Con Los Equipos Del Béisbol De Estados Unidos Pero Hay que Recomendar Que No Se Vuelvan Locos Con Lo Que Están Recibiendo Que Reciban Cursos De Manejo De Finanzas Personales Para El Éxito Y Además Para Guardar Harina Y Pan Para Mayo En Un Mundo Económico Tan Cambiante El Béisbol Con El Merengue Con Con El Son Villamellero Con El Son De La Mulatona De Piro Valerio En Santiago De Los Caballeros Con El Son De La Mulatona Que Grabó Eduardo Brito Ese Gran Barítono Dominicano Con Con Mulatona Cantada Por Rafaelito Martínez Y La Santa Cecilia Queremos Decir Que El Béisbol La Música Esa Imagen Patriótica Dominicanista Que Vemos Ahí En El Clásico Mundial Del Béisbol Que Repiten Este 2023 Que Todo Eso Sabe A Dominicanidad Y La Dominicanidad En Este Mes De Enero Es El Homenaje Al Patricio Juan Pablo Duarte Ese Patricio Que Pasó Tanto Trabajo En Venezuela Y Que Nunca Desmayó En La Independencia Nacional En La Soberanía Y Que Se Trasladó A La República Dominicana El 24 De Marzo De 1864 Para Sumarse A La Lucha Restauradora Allá En Guayubín Allá En Capotillo Allá En Montecristi Y Se Reunió En Ese Viaje Con Ramón Matías Mella Que Que Mudó A Santiago De Los Caballeros Donde Fue Gobernador Luego De Dar El Trabucazo Histórico Enero Trae El Día De La Altagracia Y Ya Los Actos Las Actividades En Higüey Crecen Como Homenaje A La Protectora Del Pueblo Dominicano Esa Virgen De Altagracia Allá En La Basínica Nuestra Señora De Altagracia Con El Obispo Marte A la Cabeza Días Hermosos El Día De La Altagracia Y El Día De Duarte Fortaleciendo La Religiosidad Dominicana El Patriotismo La Dominicanidad Y Despedimos Este Segmento Diciendo No A La Vulgaridad En La Música Dominicana No Queremos Vulgaridad Queremos Dominicanidad De Alto Sentido Patriótico Y De Calidad Homenaje A La Virgen De La Altagracia Homenaje Permanente Al Patricio Juan Pablo Duarte Ejemplo Para Las Presentes Y Futuras Generaciones Señores 18 De Enero 2023 Amanecemos En En Día Con El Anuncio De La Coalición De Países Que Enviarán Más Armas Para La Guerra Entre Ucrania Y Rusia Estados Unidos Alemania Países Bajos Y La Unión Europea Forman Parte Del Bloque En Tanto Rusia Critica A Davos Por Debatir El Envío De Tanques A Kiev Que Impactará Esa Guerra Que No Cesa Entre Rusia Y Ucrania A La Economía Mundial En Este 2023 Una Pregunta Sumamente Interesante Y Vemos Como Se Agrava La Situación Con El Envío De Más Armas A Ucrania Para Enfrentar A Rusia Lo Que Indica Que No Es Un Conflicto Tan Fácil De Resolver Pero Mientras En Rusia Y Ucrania Ocurre Eso Este Programa Pregunta Que Es Lo Que Pasa Que Solamente Vemos Conflictos En Las Naciones Ahí Se Destapa Un Conflicto En Suramérica Por La Odebrecht La Odebrecht Que Aquí Hay un Caso Pendiente Que Investigar Que Denunció Nuestra Querida Amiga Y Hermana Alicia Ortega En Su Programa Odebrecht Parte Dos Pero Allá En Venezuela Hay Un Una Posición De Que Pudiera Romperse El Diálogo Entre El Gobierno Y La Oposición Ya Vimos Lo Que Acaba De Ocurrir En Brasil Con La Rebelión De Los Antipresidente Lula En Brasil Que Favorecen A Bolsonaro Y Están Sometiendo A Casi 40 Personas Por Un Ataque Violento En Brasil Contra La Democracia Y La Democracia Y El Nuevo Gobierno Allá En Brasil Señores También Hemos Analizado Hoy El Tema De Fitur Una Feria Que Arrancó Hoy En España Con Una Gran Delegación Dominicana Que Le Da Seguimiento A Lo Que Ocurre Allí Pero Este Programa Tiene Preguntas Sobre Fitur Luego De Tanto Aparataje Con Fitur 2023 Y Las Ferias Anteriores Pregunta Hablando La Verdad En El Año 2022 En Que Beneficio La Feria De Fitur A La República Dominicana Que En Este Año Procura Proyectar El Turismo De Miches Ese Pueblo Trabajador Ese Pueblo De Pescadores Ese Pueblo Turístico Allá En La Provincia Del Seigo Cuantos Millones De Dólares En Inversiones Trajo Fitur En El Año 2022 Y Más Que Los Anuncios De Que República Dominicana Llegaron Más De 8.5 Millones De Turistas Y Que Generó El Turismo Más De 8.000 Millones De Dólares En El Año 2022 Que Traerá Como Resultado El Aparataje De Fitur 2023 23 Ojalá Que Traiga Muchas Cosas Positivas Y Vemos Al Ministro De Turismo Reuniéndose Con Los Tur Operadores E Inversionistas Españoles Y De De Otros Países El Turismo Ha Sido El Renglón Que Más Crece Pero El Turismo Crece Desde Que Ángel Violán Fue Director De Turismo E Inició Esa Gran Obra De Atraer A La República Dominicana Turistas Para Que Vinieran Al Festival Del Merengue A Disfrutar De Nuestra Gastronomía De Nuestros Mares De Nuestros Ríos Y De Toda La Oferta Turística Dominicana Yo Quiero Recordar Hoy A Ángel Miolán A Quien A Manera De Burla Cuando Se Fajó En La Dirección De Turismo Le Decían Los Turistas De Miolán Miolán No Fue Un Soñador Miolán Fue Quien Impulsó El Turismo Dominicano Conjuntamente Con La Decisión De Infratur De Desarrollar A Puerto Plata En La Década De Los Años 60 Del Siglo Pasado El Turismo Espera Mucho En El 2023 Y El Gobierno Apuesta Al Desarrollo De Pedernales Recordando La Primera Visita Inmediatamente Llegó Al Poder El Presidente Luis Abinader Abinader Yo Quiero Como Hijo De La Línea Noroeste Del Cibao Solicitar Públicamente Que En El Año 2024 Las Autoridades De Turismo De República Dominicana Le Dediquen A Montecristi Ese Polo Turístico Que Cuenta Con El Trayecto Hacia Puerto Plata Con La Playa De La Ensenada La Playa De Punta Rusia Los Siete Cayos En El Noroeste Además A Manzanillo Se Dedique A Fitur 2024 Porque Montecristi Necesita El Desarrollo De Su Turismo Allá En Montecristi Donde Está El Maví De Las Inglesitas Donde Está El Chivo Liniero Sazonado Con El Orégano De Las Fincas Pero Además Con Todos Sus Atractivos En El Morro De Montecristi Y En La Playa De Manzanillo Manzanillo Y Montecristi Existen Y Fitur En El 2024 Debe Dedicarle Su Espacio Para Su Desarrollo Turístico Mañana Estaremos Nuevamente Hablando La Verdad Haciendo Comunicación De Calidad Y Que Dios Bendiga A Un Pueblo Trabajador Como El Pueblo Dominicano Su Mundo TV